Hey bro, vamos a cantar esto con feeling, porque esto es real bobo, look Gia bro Pasa el tiempo y aún yo te pienso, en todos lados te veo, te huelo y te siento Y todos esos días, que nunca pensé que pasaría, quiero hacerte maravillas, todos los días girl Y tu te vas, y mi alma te extraña, pero nadie como yo te va a querer, pero nadie como yo te va a morder Y tu te vas, si algún día pudiera regresar, esos días girl, que te tenía Y espero que algún día, algún día, algún día, algún día, algún día Hacerte mía, mía, hacer de mía, hacer de mía, baby Y algún día, algún día, algún día, algún día, algún día Hacerte mía, mía, hacer de mía, hacer de mía, baby Parece que el universo conspiró Para cada locura, momento y cada beso No fuiste un agarre, ni mucho menos sexo Tú fuiste más que eso, mi bobo lo confieso Y lo que yo quería era mirar las estrellas He de improvisarte mientras fumamos hierbas Y ahora que te fuiste, las noches son negras Desde que te fuiste ya todo se fue a la mierda Me pasó la noche en el fucking Whatsapp Y en verdad yo no sé ni cómo hablarte Si decirte hola, beba como estás Lo pienso y eso va a matarme Eso beso con lengua, tomado de la mano viendo pela Y esa mordida cuando lo hicimos haga pela Al fin entendí que tu cuerpo es mi universo Y que si tú no estás Y tú te vas Y mi alma te extraña Pero nadie como yo te va a querer Pero nadie como yo te va a morder Y tú te vas Si algún día pudiera regresar Esos días, girl Que te tenía Y espero que algún día, día, algún día, día Algún día, día, algún día Hacerte mía, mía Hacerte mía Hacerte mía, baby Y no sé si es el destino o la casualidad Pero a todos para amarse no da la oportunidad Yo la tuve entre mis brazos, todo fue felicidad Y ahora es una mierda que no puedo ni aguantar Mucha pela, evento por aquí y por allá Pero yo solo muero por ti Tú eres mi yal Amigos Y mucho party para qué Si contigo yo quiero estar, bebé Gia Con feeling Porque esto es Real bobo Oh Look Gia, bro Baby 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 Yeah Tú eres mi popo Tú eres mi flaca Contigo hago todo Contigo me dan ganas